¡Cum! ¡Li! ¡Suel! ¡Tan! Vídeoskk Cim! La cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Raza faría flojitano Y donde más no cabe un alma Si se mete a dar pecaña Poseído por el ritmo ragadanga Es un ser que lo conoce Toca el himno de la doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y hace de que De que De que ve tu De que ve de se Biu no ua Magari and the boobie And the witty de pip Hace de que De que De que ve tu De que ve de se Biu no ua Magari and the boobie And the witty de pip Hace de que De que De que ve tu De que ve de se Biu no ua Magari and the boobie And the witty de pip Biu no ua A na 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 A na 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 A la 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 de Géberese, viú, no, uva, ma, carrián, de bugián, de widi, di, 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 di. Haz de que, va, de que, de que, de que, de que, de que, de ver, tu de Géberese, viú, no, uva, ma, carrián, de bugián, de widi, di, 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 di. J.R. DJ Crass. K.R. Q.L. Sueltas. Gracias.